El subdirector de la FELCC, Coronel Juan José Donaire, ha informado de la aprehensión de un hombre de 63 años, que aunque tiene autorización para comprar combustible, les llamó la atención que compraba en Demasía. La carretera Viacha, en la ciudad del Alto, ha sido detectada una actividad sospechosa, cuestionada, y que tiene responsabilidad penal, cual es el comercio ilícito de elementos carburantes. Estamos hablando de diésel, donde lamentablemente la persona, que es un adulto mayor, que se encontraba a cargo de un vehículo de característica de significancia y tonelaje para traslado de este tipo de combustibles, y que estaría habilitado para cierta cantidad, no obstante que existe inclusive una regulación, se sospecha de una demasía prácticamente, con la probabilidad de desvío que seguramente va a tener que ser investigado. En muchos de los casos, estos ciudadanos, en tanto entienden de la subvención de carburantes que existe en nuestro estado, no deja de ser apetecible para ser destinado a otros mercados. Se tendrá que investigar, reitero, el destino que se pretendía dar a esta cantidad, se ha secuestrado al motorizado.